A ver, estaría guapo con gente. Creemos sala. Creación de sala en curso. 0049 0049 0050 0050 0050 0050 0050 0050 Esto es una combinada de dos pavos, que es tenis, tenis de mesas y volei. El ping pong es lamentable, ¿eh? ¿Por qué? 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 ¿Pero qué va? Ah, Sunny, alguien. Benny. O Benny, ¿eh? De Suiza. Oh, tres barras, ¿eh? Tres barras. Vamos. Ok. 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 Bueno, ahí está costando, ¿no? Te está costando, ¿eh? Big Daddy Cool. Big Daddy Cool. Let's go. Jugador de equipo. Ojo, inglés. Qué mal me cae. Izquierda, rápido. Izquierda, izquierda. Let's go. ¡Vamos! ¡Suites o ingleses! ¡Buah! Los que me caen, pero me caen fatal ambos, tío. Tanto suites como ingleses, tío. Pero el ping-pong sí que es lamentable, así que tenemos que asegurar el tenis y el poli. Sí, sí, sí. Y aquí, izquierda-derecha, ¿eh, no, Charlie? O jugamos entrelazados, en plan... Pero izquierda... No, no, izquierda-derecha y, escúchame, el que esté adelante no va a dar ni una, pero porque no lo deja el juego. ¿No? No, es muy complicado de ahora. O sea, en la mitad te roban. ¡Fua! Venga, eh. O sea, como nosotros. Obviamente. Buah, chaval. O sea, ingleses y... Ingleses, porque son ingleses, bro. Caen mal. Y suizos por ser unos putos... Dame culo, bro. Que solo nos interesa el dinero, tío. Si Hitler hubiera dado dinero, hubieran ido con ellos, ¿sabes? O sea, les da igual a los suizos, tío. Es que... Qué buena, Jaime. Qué buena. Increíble, Charlie. Vamos. Increíble. Vamos. Lo ha visto pasar el pavo, tú. Cortadita, ¿eh? Me abro... ¡Opa! ¡Venga, venga! ¡Español! ¡Españita! ¡Eso es! Tenemos que ponernos otro outfit, ¿eh? Sí, sí, sí. Venga, a casa, a dormir. Vamos, Wallen. Está clavao, pues. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Se van a ir Charlie, hermano. Vamos a hacer un bullying. Bueno, es que si lo clavo todo... Si lo clavo todo, ¿qué podemos hacer, no? No, no. Es que realmente me has hecho cinco golpes. Yo me acuerdo que con el tiempo... ¡Ha salido de la sala! ¡No, tío! ¡No! No, tío. No, tío. Es normal, tío, pero... ¡Mira, mierda! He matado a este, ¿no? Es que, claro, tengo que ver... ¡Ja, ja, ja! Tengo que ver los que no traíes o ni los que no, tío. Eso me complica. ¡Ay! ¿Te lo para yo? Ni lo veo, bro. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Buah, chaval! ¡Ni la veo! ¡No, no me ha dado! ¡No me ha dado! ¡No me ha dado a mí! ¡No me ha dado a mí! ¡No es posible! La has parado con toda la espalda. Que no, que le has dado la red, mongolito. Que no, que le has parado tú, bro, que le has dado con toda la espalda, ¿no? ¡Venga! ¡Eh! Rafa Nadal, chaval. ¿Cómo le voy a dar a la red, melón? No perdemos. Me la has parado y te has puesto en medio, tío. Hacemos la guarra, hacemos la guarra. ¡Joder! Jugamos todos aquí en mitad. ¡Que estaba viendo el gesto, tío! Hay que confiar, vale, es un juego de confiar. Vale, vale, vale. Raya que slifas, bro. Tío, quería jugar contra dos, tío, eh, mierda. Vamos, ¿eh? ¡Sí! Joder. ¡Buena! Deja una pieza. ¿Va derecha? Eso es. Mía. ¿Tuya? ¡Buah! ¡Nada! ¡Nada! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Ni la veo, tío! La cámara es un poco mala, eh, también te veo. ¡Ah! ¡Mía! ¡Mía esta! ¡Vamos! ¡A ti! ¡A ti! Creo que son dos, eh. ¿Eh? Que creo que no se ha ido. No, 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 claro que se ha ido. ¿Ves? Mira, solo tiene una estrella el de adelante, bro. El de atrás. No, no se ha ido el de atrás... Vinno, a mi la meiña. Ah. A mi meiña. ¿Vas? ¿Ah? No, no, no? No. No, no, no. No lo depende ni nada. No, pero no lo depende ni nada. No, no lo depende ni nada. No te deje. O sea. No, no, no. Puto viejo, quítate Oh my god Venga, toma Venga, hombre Venga, hombre Venga, hombre Venga Venga, tenis de mesa Sí que es lamentable, ¿eh? Porque solo la podemos Vamos en turnos La das tú, la doy yo ¿Y esto? Ah, claro que es de dos ¿Dónde vas? ¿Por qué vas tan adelante? Intentas ofender, ¿eh? Malísimo Malísimo Fácil Mía La cortadita La cortadita en red ¿Cómo va, eh? La cortadita en red En diagonal ¿Cómo va? Mata, eh Asesina El pocoño en medio ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! Ostras, vamos a hacerle una cortada Ha salido No, se ha mirado Se ha mirado normal Estamos metiendo un bullying Vamos a terminarlo Cabrón Me ha rayado Que flipas Poder rayo, ¿no? No Supongo Me ha rayado Que flipas Esa es la cortadita ¡Ay, amigo! ¡Oh, amigo! Esa es mi hijaca Es que, claro Sí, claro Hay que pillar las seis Pejo, ¿eh? Para una que no estoy preparado ¿Dónde y dos, amigo? Quítate ahí Ah, no pudo, no me deja Me va a dar Le doy a la X Vale, dale, tienes que Tienes que aguantar, bro Ah, increíble After class arriba, eh After class arriba No nos duran, eh Es que es imposible Es que el primer juego ha sido Ha sido increíble Ha sido demasiado Cuarta posición inferior Pégalo Vamos desde aquí Sí, ¿no? Apoya Le carga esto y le damos un poquito de start Y... Bueno, vamos a... Para que aprendas a jugar Mírate los controles, bro Bueno, ¿cómo jugar? Ah, no, claro, es que vamos juntos Es que aquí das con el joystick derecho, bro ¿Cómo? Mírate cómo jugar ¿Ya está? Das con el joystick derecho Y luego... Pero mírate los controles en sí Ya, ya me los he mirado Porque con el R1 El L2 Con eso haces mucha mierda Ahora Vamos a jugar esta Para que te acostumbres Y luego ya el gole Pues no vamos Eh, ¿y yo? ¿Qué vas ahora? ¡Sale, dale, dale! Pero no se da con el joystick, he dicho, ¿no? Vale, vale Joder, qué raro es la mecánica Si o si le tienes que dar Le tengo que dar yo Sí, vamos 1-1, bro Hostia, vaya mierda Claro, esa es la gracia Esa es la gracia Que es muy jodido, bro Vas tú Men Pero es que te digo Ahora es la pena En este juego ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien de verte, vén de lá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tarli día! ¡Bien de parado con el peccito! ¡Oh, Dios! ¡Quieta! Tú te la has parado con el pechito con estas gondadas, ¿eh? Si te la has parado tus gilipollas, ¿qué tal a ti? Maravilloso, maravilloso. Nada, eso ha dejado la máquina, no sé si te das cuenta. Claro. Tengo que un backspin, bro. Pero, bro, que le... ¡Vaya, vaya, vaya, la maquinita! Se nota, se nota la máquina. ¡Vale! Estamos ahí, ¿eh? ¿Para qué sirve el R1 y el E1, bro? Bro, haces un topspin, backspin. ¡Quieta! ¡Chartley! 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 ¡Chartley, tío! ¡No, no! ¡Chartley! ¡Chartley! ¡Vamos a llevarlo a través de la línea! ¡Y es terminado! ¡Van a ganar el gol! Venga chaval Yo siempre las sirvo, bro Es que la de primero... ¡Llego! Toma, echarle Agil, buena, buena, buenísima ¿Cómo? Ahora en el telescope Me la has puesto No, eso nos esperaban, ¿eh? Ponerla desde ahí nos esperábamos Yo le doy a la X, pero... ¡Vaya remate, chaval! No, está claro, ¿eh? Si me la has puesto, la has mantenido un poco, entonces me la has puesto ¡Buah! ¡Llego! Toma, chaval Toma Hay que ponerte alguna, ¿no? Digo yo ¿Ya? ¿Como recibo yo todo el rato? Es que como intento hacer bloqueo Uy, que chusta Yo no voy a hacerlo ¡Pum! ¡Toma, perecita! ¡Quita! Sigue haciendomar animal, chaval, bro Toma tierra, bro Tuya, dale tu Toma Te la pongo arriba, ¿eh? Viene arriba Le he a cuadrado sin que... ¿Viene arriba? Toma ¿Qué hacés mi? Joder, le voy a trazar con... Toma, Toma, Toma Toma, Toma ¿Que la pongo? ¡Dámela! ¡Buena! ¡No consigo ponerla bien arriba! ¡No sé por qué! ¡También hay que timearlo, ¿no? Esto sí. ¿Ves? Ahí la está timeando perfecto. ¡Hostia, vaya efecto, chaval! La verdad es que... ¡Oh! ¡Te la pongo arriba! ¡Cade el cielo! ¡No la ves! ¡Nada que hacer! ¡Nada que hacer! ¡No la ves! ¡No la ves, chaval! ¡No la ves, chaval! ¡Que no la veis! ¡Nada que fácil! ¡Madre! ¡Pregúntate! ¡Ha caído de arriba, eh! ¡Del cielo ha caído esa bola! ¡Efectivamente, bro! Y dice... ¡Hikyu! Y dice... ¡Recepción 14! Es que, ¿dónde va Andy? ¡Nada, ganadores! ¡Let's go! ¡Tienes gracias! ¡Tienes gracias a mi gestión! ¡Más! ¡Me ha dado un millón de puntos! ¡Más! 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 ¡Vale! Habría que cambiar el outfit! Mira, de hecho vamos a cambiar el outfit! Porque... Así eliges, mira... ¡Falte! ¿Como? ¿Me he ido yo? ¡Falte! AL vez para bailar el atleta... ¿Como nos caminamos el outfit? Aquí, en atleta Un mando más títulos, a ver... ¡Cole сами! Ponte un título, bro Deja de poner un avatar ¿Experto? ¿Código de avatar? No No En tu personaje, bro Ah, no Título Gran promesa Prodigio Vestuario A ver Eh, no Vestuario no Vestuario no Métete en tu personaje Atleta Edición detallada Edición detallada Dale al tipo de habilidad Sí Dale ahí Y ahí puedes elegir Si velocidad Fuerza Eh Tengo velocidad Claro, tienes velocidad al 1 Pero puedes elegir velocidad al 2 o al 3 Ah, que es desbloqueando De puta madre Sí, pero esto te lo compras Te lo compras fácil Te sobra Y cuesta nada Sí 3.000 Yo tengo 100.000 ya de esos O sea Cada vez que juegas uno Y no me puedo vender todos los que yo quiera En plan, si tengo técnica 2 Sí, te puedes poner el que quieras Eliges el que quieras Y dos más Yo voy a desbloquear todo esto ¿Tú pa' qué? No falta No Solta que vayas a usar Pues full velocidad, ¿no? Lo que quieras ¿Tú cuál te has puesto? Eh, yo tengo Al 3 no te recomiendo No, lo tengo al 2 Y velocidad Bueno, tú no te quieras Técnica Potencia Ahí, soy veloz Ya está Ahora qué Ahora eso Eso, bueno Y ahora me estoy dirigiendo A óptica O sea, ¿dónde lo puedes ver? Antes de lo de Atleta Natu Ah, y supongo que es para pillar Y supongo que te Necesitas Necesitas puntas, ¿no? Ahí hay bastantes A ver, en tenis Tú Hostia, lo que me puedo poner, mano Una gorrita, ¿no? Le metemos Modo gorrita Tenista No, me puedo poner cualquier outfit Que yo quiera Para el tenis, ¿no? Sí Sí, hombre Pero si aquí hay un pavo Con tacos, bro Pero, ¿what? Me voy a admitir Antes que venía uno Con el Con el rey Venga, dale Que yo ya soy un Dale, dale A ver jetzt Espera, no sé si le ha iluado Bueno, no sé si le ha iluado Juegos Olímpicos En línea Juegos Olímpicos En línea Jveremos Sala Juito, el número es El número mágico Esto es... Pam, 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 pam... 4, 4, 5, 7. No me parece... 4, 4, 5, 7. Dale, luego... ¿Boxeo? ¿Tenéis de mesa individual? No, eso será un poco bueno. El boxeo seguro que te gusta. Es una alien, ¿no? ¿Tenís dobles no? ¿Eh? ¿Tenís dobles no? Ah, ¿quieres jugar tú contra alguien? Claro, queríamos jugar contra alguien, ¿no? Vale, vale. Lo malo es que se van a ir. Mejor un Clash porque a este... Venga. Te reto. Te reto. Recuerde. Retame. ¿Tú no? ¿Tú? ¿Qué quieres jugar? Oh, shit, no, esto ya está. ¿Se ha unido uno? Gibraltar, GDR. ¿Cuántos ingleses? Jaime, no hay partida. Jaime, no hay partida. ¿Y izquierda la partida? ¡No! ¡No! ¿Daleza? ¿Nos han robado un poquito? No hay partida, no hay partida. Una pena porque tenía un mazo maravilloso. Mi outfit es la polla, bro. Yo a ver si me lo he puesto, creo que me he equivocado al final. La polla le voy a mandar yo algo bueno a estos, tú. No es posible. Quiero ver a nuestros contrincantes. ¡Hijos de puta! ¡Gibraltar! Venga, la última. Bye, bachos. ¿Este estaba antes? No. ¿O no? No. Baby, caos. No me jodas. Te he trastado, que ruido. No. Vale, tío. Vale, tío. Vale, parece Orlando Norris, tío. Venga, tío. Venga, tío. Venga, tío. A ver, chaval. No, tío. No me ha cambiado el outfit, tío. Novato. Pareces Orlando Norris. Vale, puedo posar. Gran Bretaña. Pero son los dos iguales. ¿Qué va? ¿Qué es? ¿Qué haces, Mónica? Esto no es serio, bro. Va tuyo. ¡Quita! Me cago en todo, bro. Hay mucho pelo. El Hitbox es mucho más grande. Es Hitbox esto grande. Vale, cabrón. Ah, bueno. Le he dado, pero no le he dado. ¡Siii! Dale, dale, Sonic. Vamos, Sonic. Vamos, Sonic. Super Sonic, ¿o? ¡Ay! ¡Charrale, coño! Vamos, 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 vamos. Tío, bueno. Es que yo le doy, tío. Pero si no le doy, no le doy. Buena afirmación. Sabía que pasaría esto. Cringaos. Chat, chat, chat. Venga, eh... Esto sí que es 3-Starker. No hay que ganar. No hay que ganar. No hay que ganar. No hay que ganar, no hay que ganar. No hay que ganar. No hay que ganar. ¡Corre, Forrest, corre! Utiliza ese verano. Corre, Forrest, corre. ¿Dónde estaba? Abajo del todo, en... Me he matado, ¿viste? Ay, que juguina. Ahora es cuando tienen 6 años, ¿sabes? Y por ser ingenuos... Toma. Toma. No voy a controlarme, no voy a hacer más porque... Fácil. Fácil. Fácil, fácil, fácil. Corre de un lado a otro. Corre. Que se van a ir. No hay algo que me guste más que... Pisear a... A los ingleses, tío. Pero... Puede que pierda. No, les voy a meter un... Fácil. Vamos. No, realmente es fácil, ¿no? Es Sonic. Está bien hecho, ¿eh? Nos vemos dentro de cuatro años. No. 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 Vamos, ¿eh? Estuve tocando R2, L2, R1, R2... Vale. Run random... Y ya está. ¿Y qué pasa aquí, tío? La conexión, bro. Tarda en conectar esto. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Venga, ¿y este? ¿Eh? Este Power Man, ¿no? Somos normalitos aquí. Vale, eso me lo he puesto en tenis. Toma. ¡Pum! ¡Cómo he cargado, eh! El R1, ¿cómo va, eh, niño? R1, L1 van muy bien, tío. R1, L1 a la vez. No. Una... Toma. Pues... ¡Quita! Nah, venga, hombre. Hola, buenas. Más. ¿Puedo jugar? ¿Puedo jugar yo también a eso jugando los tres? No. Bueno. Estaría esto en otro equipo, eso sí, ¿no? No, 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 no se puede. No, no, no se puede. Vamos, tío. ¡Vamos! ¡Vamos! Ni, ni lo he visto con tu cuerpo, no te ganas. Ya, es que a mí me pasa lo mismo, tío. ¡Vamos! ¡Vamos! De uno en uno, eh. De uno en uno, eh. De uno en uno. Sumando de a poquito. ¿Dónde vas? ¿Eras tú, cabrón? ¿Era yo? Sí, claro. ¡Claro, cabrón! Yo no le podía dar. No. Creí que había sacado yo, hijo. ¡Dale! Vale, tío. Vamos siempre por detrás, tío. Ya. Hay que romper esa barrera. ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, niño! ¡Vamos, niño! Nada que hacer. Nada que hacer. Hay que apuntar donde no esté el otro. Donde no esté el que le toca ahora. Tal cual. Eso es el buen resto. Punto de partido. Punto a punto. Punto a punto. Ya, se ha reído. No ha podido. No ha podido... No ha podido... Ahí va. ¡No! ¡Oh! ¡Oh, oh! Ah, bueno, tío. ¡Venga! ¡Sí! Que no me vaciles, tardo. Tengo tu mando Eh, tenemos Ya no Tenemos que así Vaya lagazo, hermano Ya ves ¡Vamos! Venga, píllala, píllala, hijo de puta Borde, ¿eh? Borde de línea Ve por la izquierda, conduce por la izquierda, gilipollas ¿Puedo hacer un saque con R1 o L1? Nada, creo que no ¡Hostia! ¡Vaya crezco, hermano! No he estado ni cerca ¿Vano? Que me ha dado lagazo de la hostia, bro Que lagazo me ha dado, bro Que lagazo me ha dado, bro Dale, 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 por favor ¡Sí! ¡Sí! Yo he dado algo, hijo de puta ¡Wow! Como le lloviendo la jugada ¡Va venga, tu puta casa! Vamos Uno más, uno más, uno más, uno más Uno más 겠an Va veng 차�ropi ¿Leavi favorecer? ¡Que mamen! ¡Que mamen! ¡Sí! ¡Saliros! ¡Saliros! Que quedaba el boli, que era lo divertido, tío. ¡Mamar! Pues vamos a jugar a partir de ahora solo de 1 en 1. ¿Cómo? Vamos a elegir eventos de 1 en 1, digo. Para no jugar con la peña, como... No, para no tener que hacer esto para llegar al boli y que la gente... Ah, que se ha acabado. Ah, es que se ha acabado. Aquí está. Por fin. Ah, yo sé que me he cambiado la outfit, pero me he cambiado uno que no. Que mamen polla, los ingleses. Más cinco... Hostia, le va a salir. Puto mando que... Me la leo. O sea que esto iba a cambiar, me la atundo. No quiero esto, men. Me la he liado otra vez, tío. Ya entiendo lo que ha pasado antes. No hay nada. No hay una. No hay nada. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Juegos olímpicos. Grasala. Ah, ahora un 44 que me está capitando. No, mi móvil es Vazile3, Vazile3. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Pues el código? 4, 6, 2, 7. Bien. Un estadounidense ¿Y el otro? Un estadounidense una raya, bro Voy a echarle Voy a echarle, bro Si un estadounidense una raya no sirve nada Si, si, si Además a mi solo me motiva jugar contra ingleses o franceses ¿Qué es eso, tío? Me apetece en plan pisarse el de la cabeza Con la medalla de oro en los dientes El fútbol siempre guarda dos pa' dos, ¿verdad? Hostia, el fútbol debe estar guapo, ¿eh? Dos pa' dos Estás viendo el centro, ¿no? Ojito Ojo, Nathan, ¿eh? Ojo, Nathan Ojito, traje Inter blue eyes ¿Está unido? ¡Francés y gabacho! ¡Vale, vale, vale! ¡Francés y inglés! ¡Francés y inglés! ¡Francés y gabacho! ¡Venga! ¡Francés y gabacho o no? Solo es una de boli, bro Es una de volei, pero bueno, hacemos una de volei larga, luego una de tenis, así lo vamos poniendo. Lo que está a follar es el culo. Venga, está al lío. Tenis no me ha apetecido, ahora quiero un... Es un buen fútbol. Sí, un futbolito, renta. O un básquet. Bueno, el básquet de hoy fue... Qué ganas de jugar contigo. Fue el culo. Tengo grandes experiencias puestas en ti. Enséñame cómo lo haces, por favor. Sí, yo no lo veo, no sé dónde está, tío. Ay, yo te he... Vamos, ¿eh? ¡Vamos! Hola, sí. Se va a amar polla, gilipollas. Cállate, mierda. Bueno, este no sé qué tiene el abogado. Este tiene todo técnica, bro. Yo soy casi full remate. Yo soy velocidad, bro, yo llego a todo. Un besito para la cámara. ¿Sacas tú o ellos? Saco yo. Comienzo. ¡Ojito desnudo, eh! El abuelo, bro. ¡Hostia! ¡Ojito, eh! Bueno, ahí está. Ay, me deja de afiar ese. Madre, sí, sí. Hay que hacerlo en un momento a puntual, porque nos van a violar, si no. ¿Cómo ha girado este, la mierda esta, eh? ¿A qué velocidad ahora? Van a dejar puesta el puto inglés de mierda. Son 15 segundos, tío. No tiene sentido, ¿verdad? Para la X mongolo. Vamos a tiltearles nosotros también, eh. Nos están intentando tiltearles nosotros a lo nuestro, Charlie. Yo vivo a lo nuestro. Dale, Charlie. Te la pongo. ¿Qué hijo de puta? ¿Lo haces? Pues que me has tocado, bro, la pierna. ¿Qué? ¿No te has tirado o qué? Está pongo bien arriba. ¡Qué bien, qué bien! ¡Mamá polla, puta! ¡Uy, ya no! ¡Quitala, quuitala! ¡Qué bien! ¡No la da a ninguna de ellas! Que hay uno que no le da, tío. ¡Qué pesado, bro! Es el número uno, hostia. No sé por qué a mí me da el número. Yo no sé qué número es, eh. ¡Qué efecto te pilla, bro! Sí, 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 sí. ¿Charlie? ¿Te la pongo arriba? ¡Uff! ¡Ha llegado! ¡No! ¡Hostia! Se me ha complicado. Quería saltar y no he llegado ahora. Pero... ¿Estos payasos, bro? No, por favor. No, por favor, de verdad. Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Qué puta cara, gafacho! ¡Mierda! ¡Directo! ¡A la esquinita, papá! ¡A la esquinita! ¡Joder, al cuerpecito me llevas, eh! ¡Ya, eh! ¡Haz visto, eh! ¡Como en el cuyo! ¡Buah! ¡Un celebro! Hay que hacerlo ¡Pómela! ¡Sí! ¡Bien altita! ¡Como te gusta! ¡Uff! ¡Uff! No pienso rendirme ¡Venga, la última! ¡Compea! ¡Soy el rey de las... de los amados! ¡Eh! ¡Que no! Nada, es decir, el delante... ¿Cómo se llama? El inglés es un inútil, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, qué mal he dado! ¡Toma, Charly! ¡Confía en mí, hermano! ¡Te he tenido que saltar, tío! ¡Te he tenido que saltar, tío! ¡Te he tenido que saltar, tío! ¡Ah, mierda! ¡Fuera! 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 Llega, llega, llega ¡Bien! Es psicológico, Charlie Psicológico, me lo paro y ellos no se lo paran Psicológico, psicotrónico voy Vamos a joder Paralelo, toma, toma paralelo, pringao Y encima estando fuera Increíble Amasadnos a qué cita Qué mal, ¿no? ¡Hazle, hazle, 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 hazle ¡No! Me he ido para adelante sin querer, tío Tarde, me la he comido Calma, eh, calma Sí, 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 sí Calma, calma Al Bloodborne Me ha dio muchísimo ahora mismo ¡Un rápido! ¡Cabrón, pensaba que me lo ibas a dar! ¡Eso es un rápido, bro! ¡Sí! Con el cuadro se hace el rápido, bro ¿En serio? No llegan ¡Vamos! ¡Vale, vale! Con el cuadro se hace el rápido ¡El cuadro se hace el rápido! Me he rayado que flipas Me he rayado que flipas Ya lo sabemos Vale, con el cuadro se hace el rápido Y locos Te la tengo ¡No! Pero ¿por qué no le... Si le he dado? No, eso es culpa mía por ir yo No, pero si le he dado, bro No sé por qué no he hecho nada Porque yo, yo, yo Yo creo que si voy yo no te deje de otro ¡Un rápido! Te la pongo rápida ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué guapo! ¡Dale! ¡Llego, llego, llego yo! ¡Nada, guapo, he echado, tío! ¡Eh, imposible llegar a eso! ¡Nada, qué he echado! ¡Hostia, los rápidos! ¡Qué guapo, eh! ¡Qué guapo, eh! Pómero rápida ¡Normal, normal, normal, normal! ¡Sí! ¡Más! Vale, esto ¿Lo paramos? ¿Dónde me las está poniendo ahora? ¿Dónde me las está poniendo ahora? Me está cuqueando este cerdo como... No pasa nada Full concentración, va Tal cual No me lo puedo caer, tío Vamos a parar un rápido sin querer, tío No pasa nada Esto encima ha sido el final de Haikyuu, eh No sé si te acuerdas ¿Cómo, cómo? Sí La verdad es que sí No, no te acuerdas ¿Tú también te lo has visto? Sí, 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 sí Sí Literalmente, al final de Haikyuu Hacen un ataque rápido Y el Kageyama y el otro Como se... No me acuerdo cómo se llamaba Lo paran, tío Ha sido clavado ¡Ay, qué rabia! No, Kageyama no, bro Sí, no Kageyama y Hinata Los dos Lo paran a la vez Con... Tocan la bola los dos Es como que... Estaba pensando... Adiós, no, 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 no Otra, 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 otra ¿Cómo se hizo revancha? ¡No! Se han ido Le da a salir, tío Mi cúlido mando, tío Me la ha liado, mi mando Pues salgo contigo ¡Joder! Con los rápidos ya entramos en otra liga de esta, hemos entrado en otra... 3-5-9-0 Código de la sala bro, 3-5-9-0 Queremos un voley o drive No, un voley o drive Un voley o el playa, sí El centro este es... ¡Woo! Lara Croft Lara Croft, no es española, ¿no? 32, ostia se ha comido fuego Mamá, ojito De Kenia Lara Croft se ha pirado De Kenia-4, esto pinta mal, no es Kenia No, no, ya te digo El rugby es divertidísimo en plan por lo complicado que es, ¿eh? El rugby tenemos que probarla, ¿eh? Oye, el luffy tiene un hermano Oye, el luffy tiene un hermano Roger, ¿sabes, hermano? Tenía ¿Cómo has dicho? ¿Cómo has dicho, ojo? No sé No sé Es un spoiler, bro No sé, tampoco he visto One Piece Ah, vale Es que me acabo... Ya acabo de ver al hermano peleando con uno, entonces... No, que no he visto ni un puto episodio en mi vida de... Vale, vale, vale Vamos, Jaime Está... Está... Hay que ganarla, tío Es un Keniata y un... No sé dónde es otro Se lo andará el Kenia... Es español, ¿puedo ser español? Puede ser... Hay terrazo aquí Puede ser... Puede ser español ¿Puedo ser dos Keniatas? No sé, no sé, no Menda, la lista Es el Cerro de Risto y que falda mal Eh, bro, 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 bro Se ha... Se ha... Se ha columpido muchísimo Son españoles y Keniatas, creo Bueno, pero, pero, pero... Pero esto... ¿Y ese, bro? Pero si me de dos metros, hermano Bueno, eso solo hay presión que da Comienzo Encima es negro, ¿sabes? Y el otro vestido de... ¿Qué tal? ¡Hostia! Vaya hostión me ha dado, eh Hay que llegar, eh Sí Me he tirado con todo... Italiano, creo que es Es italiano Italianos ¿Nos han eliminado el Jaime? Todavía no ¿Rápido? ¡No! ¡No! ¿A dónde ibais? ¿A dónde ibais? ¿A dónde ibais? No, chaval ¿Por qué tú lo sacas con efecto, tío? Porque hago buen... Verdad, te la he quitado ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, tonto? ¡Ay, italiano! ¡Ay, Donnarumma! ¿A qué vas a tapar tú? ¿Qué vas a tapar tú? No, bufame Me queda de peor gusto No sé, ¿por qué hago simples efectos, tío? ¡Vamos! Perdona ¿No está viste bien? ¡Buena! ¡Encontrando el hueco! ¡Encontrando el hueco, chaval! ¿Cómo hemos aguantado este punto, eh? Increíble Hay que saber sufrir, tío Pues espera, que me ha dado un lagazo Sin cruzando con el oponente ¡Joder, tío! Un po' Kenyatta Un po' Kenyatta No sé si ha sido el Kenyatta, eh Sí, el Kenyatta era el primero que se ha conectado ¡Qué asco, tío! Pues sigue apareciendo la estrella En plan, no sé por qué Sí, es verdad Rápido, eh Rápido Ah, increíble Increíble Nadie sabe por qué va con el cuadrado Este chico, ¿verdad? Man, porque se estaba yendo para atrás Me apuntó para abajo Estaba mirando que somos mejores profesionales en este juego, ¿no? En plan, ataque rápido, esto Dale tú Te la pongo arriba ¡Eh! La sárvaca en el pie, ¿cierto? ¿Qué haces? ¡Buenísimo! No iba a pasar, ya estoy de idea que no iba a pasar Lo que hagas con el cuadrado, ¿no? Él así Sí Ha sido como... ¡Vete! ¡Ah! Va afuera Y la da, gracias Tuya, jace ¡Pues la ha cambiado! Parecía que iba a mi derecha Sí Lleva la da aquí siempre Lleva la da aquí siempre Es italiano de los juegos ¡Vanagui, berrati! ¿Qué? ¿Pues qué? ¿Vale? No sé No, no me lo esperaba No, no me lo esperaba No tengo ganas, no me lo esperaba A la línea he ido, eh Tu velocidad y yo potencia, tío, no te quisiera Te hago guay Joder, qué culito, eh El pal la tengo, tío ¡Dios! Rápido ¡Dómalo, rápida! ¡Ah! Uy, ya se queda, ahí sí que queda Bien alta, para que te dé tiempo, garray ¡No me jodas! No me jodas, no me jodas, no me jodas No me jodas, no me jodas, no me jodas Increíble en este equipo, eh Hemos pillado el ataque rápido Descendemos bien Sonidos De todo Tenemos de todo ahora Versatilidad con ataques Tanto ataque Rápido Qué mal ¡Hostia! Man, como le da tan rápido, tío Tiene que tener, como yo, tiene que tener fuerza O técnica, igual tiene técnica Seguro que la técnica esta se va a moverlo más rápido La fuerza también Estamos cargados, eh, los dos Te la pongo arriba Para que hagas tú, salto Sí, es que venía, bro Es que lo quería hacer, pero venía Venía, venía mi amigo Se la habría colado Si apunto hacia la izquierda Sí, se la habría colado igual No se que me mueva la mano No se que me mueva la mano a lo del GQ Tío, yo no hago efectos, tío ¡Venga! 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 ¿Para qué sirve el puto palo ese de colores, tío? ¡Ojo! ¿Para qué sirve el palo rojo y blanco, bro? Pues para que no, si estás por fuera Que no, sabes Si la bola toca ese palo es Es punto para otro equipo Y si Es para delimitar la red básicamente Claro ¿Y si la das por fuera de eso? Si le das a la varilla como tal Es punto para el otro Y si la bola pasa por fuera También es punto para el otro Es punto para el otro Llega, llega, llega Te la pongo arriba ¡Pua! ¡Hostia! Sabía, sabía que llegaba Fácil, fácil ¡Hostia! ¡Ah! Bueno, bueno No me voy a quitar detrás, hijo puta ¡Qué liado, bro! No, hay que hacerlo Hay que hacerlo Me la he molido, bro Pero como puedes servir mal En plan, es imposible ¿No? Posible es, ¿no? ¡Hostia! Que ni ataque a este Me dio unas hostia ¡Qué pesado diciendo hola, tío! ¡Qué pesado! ¡Hostia! ¡Rápido! ¡Fácil! Si es que haces el rápido No tiene nada que hacerlo ¡Ya está! Yo creo que siguen los dos, ¿eh? Porque... No, no, no Porque cuando le das a Luz Esperando Solo hay tres personas Que le tienen que confirmar No, es verdad Punto de partido Ahora va a ser saque mía directo ¿Te imaginas? ¡Ah! ¡Ah! ¡Pómenla a mí! ¡No! Bueno, da igual ¡Oh! ¡Qué cerda! No, le da un cuadrado para eso Para que te dé ese tiempo Para que te dé ese tiempo Te la pongo arriba ¡No llega! ¡Sí que llega! ¡Sí que llega! ¡Está guay lo de jugar un partido bole ahí! Por intentar Es que quería que arrematases tú Quería que arrematases tú El bole y el bole Es que es muy guapo ahora Es que no me imagino Cómo se puede hacerlo Pómenla Rápido ¿No? Ah, es con el L1 No, fuck A izquierda La pilla, la pilla Ahí que va ¿La pongo? ¡Pómenla! ¡Bien arriba! ¡Bien arriba! ¡Para que la revientes! Nada, para el Kenyatta ¡Noooo! ¡Ooo! ¡Ganadores! ¡No más! Kenyatta de los huevos No, 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 no ¡Gabacho! ¡Este era el Gabacho! ¿Pero qué va a ser Gabacho? Aquí no hay ningún francés Es italiano Si es para mi Italia Es italiano Ah, italiano, bueno ¡Vamos! Victoria, ¿eh? ¿Este era ahora un fútbol? Elegir otro evento yo pondría ahora Mmm... sí, obviamente Oh, fuck Bo... Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck ¿Qué hacemos tú? ¿Qué jugamos? ¿Un fútbol? ¿Un fútbol, bro? ¿Qué quieres? Un fútbol. Judo, béisbol, baloncesto... ¿Qué va a empezar esto? ¿Por qué? Pues dale atrás, bro. Dale para atrás, dale al círculo. Vamos, se une uno. ¡Ojo! Estadounidense con una mierda de conexión. No te aman por culo, que te vas. Se va a ir. Se ha ido, se ha ido. ¡Cancela, cancela! Que no puedo, ¿verdad? No puedo esperar. Ah, bueno, al menos ha cambiado el número. ¿Qué? Ah, bueno de puta madre. Bloqueado, por cierto, me sale, ¿no? No. ¡Fuuuuck! Si tienes un bloqueado te aparecería el código ahí arriba. No puedo escoger el equipo, ¿eh? No puedo escoger el equipo. 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 ¿Qué? ¿Por qué la apuesta? ¿Por qué, tía? ¿Qué coñazo, tío? ¿Por qué no se ha metido directos? No, es que ¿tú contra de mí o qué? No creo. Sí. Ah, ¿sí? Puede ser, ¿no? Sí, sí. 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 Se ha arribado desnudo, la apuesta. Venga, viejito, te faltan reflejos, tonto. No, es que le he dado, me he estado muy lejos. Venga, que no llegas. Venga. Venga, joven Padawan. Venga, ¿dónde ibas? ¿Dónde ibas? Hostia. Ay, ya. Te falta caer. No se hace saque. ¿Cómo no le he dado, tío? Te falta caer, tío. Pero... ¿Dónde...? ¿Vale sacar a cualquier lado? Claro. Vete a tomar por ser, tío. No tiene nada que hacer. Ya no le oigo. Ya no le oigo. Ya no le oigo. Man, le he dado la X, tío. Es que le he dado la X, tío. Pienso que es el tenis. Vete al campo de al lado, si quieres uno. Ya, pero le doy a la X. Lo... Poder meterte en campo a jugar, ¿no? Me he salvado sin querer, tío. Has hecho tu dragón y yo el mío. Qué susto me ha dado. De repente el susto... ¡Pero, tío! Pero, tío... Es que claro, si... Si la das así y me haces el clodito este, pues la reviento. Debería sacar yo. No sabía que votaban cerca, tío. Quería jugar a los chinos, bro. Ah, tío. Pero, ¿por qué? Muy fácil, tío. Muy fácil, tío. Este chico... Me juego una más de algo y me tiro. Ok. Un poquito cañado. Como estuvo ayer el fútbol, ¿eh? Estuvo gracioso, la verdad. Un poquito. Un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Ah, ah, ah... No puede venir nadie, ¿eh? Vamos, vamos. Sorte de equilibrio. ¿Por qué? Vamos a jugar aquí, tío. No sé, jugar la última, pero un full ball, en plan, dos pa' dos, tío. ¿Dos pa' dos? Ah, vale. O sea, tú y yo. Sí, justo. 2-0-0-7 Pero qué pasa, tío ¿Cómo? 2-0-0-7 ¡Esos juegos de Tokio! ¡Qué representación española! ¡Ode ahí! ¡Esas representaciones! ¿Cuántos horas llevamos ya? 16 Por lo menos ¿Soy equipo? Sí, hemos sido equipo, hemos sido un nuevo equipo Individual, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Habéis jugado ping-pong por parejas, tal? Sí A ver, ping-pong por parejas... ¿Lo hemos ganado? Sí, sí, no hemos ganado ¿Vole y playa? ¡Eh! Maravillosos en vole y playa, ¿eh? Maravillosos ¿Tenis, qué tal? ¿Tenis? Bueno Hoy en España, el masculino no sé, pero el femenino ya... Se le ha dado una ola de calor a una chiquilla y tal, me han dicho ¿Qué tal está? ¿La habéis visto? No sé, por aquí, por aquí Yo he visto una muerta, pero no sabía si era español Ah, va No, la han tenido que sacar en silla de ruedas ¿No la habéis visto luego en el... En las camas esas de cartón? Sí Durmiendo Antisexonada, eh, por cierto No, ya... ¿No, no? ¿No? ¿Qué os habéis dado por culo ya o qué? La piba no se movía, pero pues... Ah... Tío, tiempos de guerra... Lo que pasa en Tokio, se queda en Tokio Tiempo de guerra, todo agujero, son... O sea, todas trincheras o... Son trincheras Tiempo... No, y luego... Tiempo de lluvia, caminos de barro, bro Izquierda mola, rápido Vamos Vamos Se viene el futbito medio ¿Qué estáis jugando? ¿Qué estáis compitiendo? Vamos a jugar un fútbol Toca un fútbol Toca un fútbol Soy Brian Steel ahora ¿Y ciclismo qué tal? Ciclismo no, eh No, pero... Si comienes a darle la X Son la IBMX La IBMX no es muy... No es muy ideal, la verdad Yo juego a esta... Da y el del círculo ese tot 8 Que vas con las bicis tot cicladas Y vas dando vueltas tu aerodinámico No Es la IBMX ¿Estamos, eh, moro? Cuatro minutitos, eh Va, pues... Ahora vengo un segundo No, que me he guardado esto, tío, pollas Yo sí Aljova Fenómeno ¿Cómo va a ser? Pues tú el voleibol Medalla de oro, ¿no, cabrón? ¿Qué pasa? ¿Eh? Un supersticio, wow Ajá, ya decía yo No me esperaba nada de ti, eh Sí, me gusta Las rodilleras las utilizas Pa' dentro del campo Y pa' las camas de cartón Pa' no dejarte las rodillas, eh Por supuesto, vamos A4 A4 que te ponen, hijoputa En el suelo, ¿no? En el suelo, ¿no? Para que no se desmonte la cama Tenemos un equipo desnudo, bro Bueno, venga Jajaja ¿Cómo? ¿Qué es esto, bro? ¿Qué es esto, bro? ¿Soy yo, no? Ah, yo sé No sé ¿Qué haces? Pásamela Hostia, ni lo distingo, bro Yo tampoco, tío ¿Dónde va? Jajaja ¿Qué haces? Jajaja 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 ¿Qué haces? ¿Que se han equivocado? ¡Que se han... ¡Iba a tirar! ¡Iba a tirar! ¿Qué haces? ¿Se han equivocado de portería, o no? Jajaja 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 Que no sé quién soy yo ¿Quién eres tú? Bro, tú eres... Tú eres el único amarillo, bro No, pero porque también la... Juega la... Jajaja ¿Dónde sabes de dos? ¿Habéis visto hoy el partido de España? Argentina No es que no habéis visto un partido todavía Lo que no entiendo... No entiendo muy bien Eh... Los partidos de fútbol de... De las olimpiadas Porque nunca es el equipo nacional como tal No, porque... Estás obligado a jugar... Porque decía que... Que le quitaba importancia al mundial Porque llevabas a los mismos jugadores Entonces... ¡Hombre, no, chavalín! Luego tengo uno que me... Luego tengo un pavo... ¡Dámelo! ¿Qué haces? ¿Qué pasa, hermano? Puto inútil Todo depende de mí Soy la única defensa No es para no quitarme el portero ¿Dónde llevas el portero? Justo ¿Quién eres tú el portero, gilipollas? ¿Cómo? Solo puedes llevar tres jugadores mayores de 23 Por ejemplo, Dani... ...que tu padre No me lo puedo creer Que ya si eso fuera el juego ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Cártela, bro! ¿Eres tú? ¡Eres tú! ¡Pira, bro! ¿Cómo te he visto? ¿Dónde vas? Man, que mantienes fuera el juego Nada increíble Pero que ya estabas en línea cuando le da Dámela, dámela Tranquil ¿Qué cojones son los de mi equipo, bro? Tampoco, bro Estamos todos desnudos Hostias ¿Quién soy yo, bro? Ahí está Cuida Cuida Cuida, eh Calma Mira, bro Presión arriba Robamos Que no me deja... No me deja... Fuera de juego A la tibia, a la tibia Joder, daelo en el jugador Pero no a la vez ¡No! ¿Qué haces? Qué charro nos ha metido, bro ¿Cómo nos marca eso? ¿Quién te ha marcado? Vaya portera de mierda, bro Por cierto, Charlie Aquí también hay timing Ah, que estáis en el femenino No, ahí solo lo carga Es mixto, bro Es que aquí... Somos mixtos, tío Tenemos la igualdad ¿Cómo se va a jugar al fútbol mixto? No sé, tío No sé, tío Es un juego, tío Toma ¡No! Me metí en fuera de juego Qué pase de mierda Los Pumas Tokio En rugby Va suya, eh, va suya No, pero pilla nada Estoy en fuera de juego Ahora Te la pongo Pero él se ha tirado Bro, yo vengo del FIFA Aquí tirar es con el cuadrado No A tiempo, tío Nada, nada Preguntaba No, pero ayer olímpico De momento es un poco sema, bro Dos platas, un bronce Mierda ¿Quién lleva? ¿Quién se que más lleva? Pues quién va a llevar el que más, bro Estados No Rusia No Japón, Tokio China, cabrón Tokio 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 ¡Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo! ¡Dámelo, dámelo! Va, no, va primero Japón Luego China Nuestro En Japón son malísimos El juego Vale, ganes, cabrón Pues no te creas, bro Porque vas ganando vainas sin querer, bro Es que también tú piensas que tienen peña en todos Joder En todos los ámbitos tienen peña, bro Además de que son más No, pero no Igualmente, aunque no ya se hayan clasificado Por ser anfitrión Por ser anfitrión Tienes peña Pero claro Luego llegarán cosas raras Es una bicicleta, eh Sí, sí, sí Cuando empiece el atletismo Los negratas empezarán a subir A ver, pásame la No puedo ¡Oh! ¿Cómo? ¿Cómo? Pero vamos, que nos vaya ganando Kosovo ¿Cómo se hace gilipollas? Manito, te la doy para que la toques Pero que la he tocado y me la han quitado, bro ¿Qué coño es Kosovo? ¿Alguien sabe qué cojones es Kosovo? Es una ciudad, ¿verdad? Eres tú, Charlie No, no, no Será un país ¡Sí! ¡Me voy solo! ¡Me voy solo! ¿Cómo se hace? Charlie Es como si fueras a hacer una bicicleta en el FIFA, coño Dímelo, tío Te lo he preguntado tres veces Tú ya Fuera juego Voy ¡Ah! ¡Ah! No me puedo creer No está, pero oroto Pero atrevan, tío ¿Abajo? Si, si Se está pintando la cara Se está solando, bro Pero... ¿En la final? ¿Qué tienes que ir al cielo? Habéis dicho que ibas a por el oro y yo Pues estará en la final Aquí tienes finales Pero de qué coño estás jugando Es que el triángulo sirve para algo No, bro, ¿qué haces? Oye, de verdad Qué goles de polla nos están marcando 0-4 Qué pinta No te vas No te vas con un 0-4 No vas con ni de puta coño Nos vamos una partida con Diablo Warzone Y ya Pues no, no, o sea, a mí no me va a dar tiempo Estoy esperando a que mi hermano salga de la ducha Y me meto yo y me tiro La verdad Frena, míramela ¡Dámela! Me hubiese metido antes, pero os he dicho Es que eres imbécil Llevo una hora en línea Me la va a volar a ti, me la das ahora Eres un imbécil, tío Eres un imbécil El jugador que me había hecho, bro Eres un imbécil Soy un buenísimo, muchísimo mejor que tú, tío ¿Y cuándo os vais vosotros de vacasaos? Eh, yo por lo menos el 2 de agosto ¿Y los demás? Man, cómo me raya la... Yo me iré a morsear... Yo me se la sudo muchísimo Yo me iré a morsear... ¡Tú! ¡No! ¡Corre! 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 ¿Cómo te pasa? ¡Corre! ¡Corre! Como no la metes es tu culpa, bro ¿Pero el 2 de agosto? Como se la pare, me voy Yo me voy el cielo ¿Dónde vas? Eh, me voy a Alicante ¿A Alicante, tío? ¿A dónde? Sí Han casado un colega, mi puta idea Alicante es grande Ya, ya, pues, ni puta idea Campo Amor, digo Ah, ¿tú vas a Campo Amor? Yo, yo pequeñito Ah Pequeñito ¿Tú vas a Málaga, no? Te encuentro, te encuentro Voy algún día a la playa y te encuentro Vas, pero vas a Málaga tú, ¿no? No, se va, eso es moro, bro ¡Hostia! ¿Y tú dónde cojones ibas? ¡A Murcia, coño! ¡A Murcia, tío! ¡A Málaga! ¿Vas a Málaga, no? Sí, sí, a Murcia, a Murcia ¿Y cuándo te vas tú? Hostia, no sé si me iré... Igual me voy la primera semana en algún momento a Murcia Y luego a Portugal, la segunda ¿Y tú, tu moro? Yo me voy a Málaga La Malagueta Te diría la segunda semana La Malagueta por Paella ahora Yo me voy a Málaga también Y luego a Huelva Yo me voy el 7 a Alicante Luego el 11 me voy a Málaga Y el 16 ya me voy a Cádiz ¿A dónde vas tú a Puerto Santa María? No, al lado de Sotogrande Al lado de Sotogrande Y el Hostos que ha dado... Sí, yo qué sé... 40 minutos de Marbella Para la izquierda, para el otro lado Para Cádiz Para el Peñón Hay una piba en Sotogrande que está buenísima ahora La prima de Natalia Colomina La prima de Natalia Colomina A ver, en Sotogrande hay muchas putas, sí Y todas han pasado por Diego Martín No, no, no No las conozco casi ninguna ¿No? Y no, no Ahí vas de niño Yo a Sotogrande no voy A Sotogrande no suelo ir mucho Solo al polo Eh... Pa, 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 pa ¿Y el Hostos que ha dado positivo? No sea positivo o ha estado con alguien Sí, bueno, pero no hace mucho Estuvo con Eva, Bas, Luque en la noche En la noche, ya Y sí, seguro que estos hijos de puta de medicina No se han hecho ni una puta prueba ninguno Increíble ¿Cómo lo han... ¿Vosotros todos habéis vacunado? Yo tengo una dosis La que va a hacer una bicicleta al portero Como si fuera Ronaldo Nazario ¿Hace cuánto te vacunaste? Pues fue la semana pasada Ya, yo también Yo me vacuné el 24 el sábado Yo me vacuno el martes que viene A las 6.44 de la mañana ¡No! Sí Yo me vacuné a las... 7.30 de la tarde Pues a las 12 ahí Bien de calorcito que pasamos ¡Páratela! ¿Tú a las 12? Pero si te metes en hospital y ya está ¿Dónde fuiste tú? Tío, pero ¿cómo vos atamado en este juego? El cambiarse... Bueno, pero yo al final no tuve que hacer ni una cola, bro Tío, vamos a morir Tú tuviste suerte, chupando la polla, tío ¿Sabes que a primera hora, moro, van todos los guachupinos y mazo de cura? Te lo juro, no sé quién me lo dijo ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Que van ahí en plena... Es que no eres tú, bro Es que yo me rayao, veo un pavo blanco y pienso que es una ida Van ahí a las 7 de la mañana para vacunarse a las 9, ¿sabes? Te lo juro, no sé quién me lo dijo Yo entré... Yo entré y fui directo, en plan... ¿Qué haces, man? Entré directo, estuve 5 minutos en cola, me vacuné Luego otros 5 o 10 para el registro y poco más, ¿eh? Pues nosotros a lo mejor estuvimos como 40 minutos de cola No, pues yo no, yo no Había como dos filas Una por la derecha y otra por la izquierda Estaba entrando todo el mundo por la derecha Estaba la de los viejos y la nuestra, ahora No, 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 la mía no La mía no había viejos La mía era la de segunda, dosis y primera, ahora Como lo mal que no te has hecho No, pero a mí en el Zendal había dos Una por la derecha y otra por la izquierda Por la derecha estaba entrando como mazo de peña Pero tampoco había mucha cola, ¿eh? Y luego por la izquierda no entraba nadie Y me dijo, pero pasar por aquí Y yo fui como el primero en pasar por la izquierda Y entré y había lo mejor en cola Dentro ya Dentro del hospital Estas como 50 personas Y van pum, 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 pum 10 minutos Nosotros tenemos toda la puta cola Pues no, no, no Yo nada ¡Pomela pa! ¡Pomela pa! ¡Pomela pa! ¡Pomela pa! ¡Qué cerdo eres, tío! Le da al círculo, bro Le da al círculo ¿Qué haces con el círculo, tío? Aguanta, aguanta, aguanta Al segundo palo En mi casa no había nadie que me podía llevar Y me llevó mi tío desde aquí La pasas con la X, bro Pero la aguantas la X Con las cuatro ventanas bajadas Por autopista A 120 Con mascarilla Y yo me... A ver, tío Relájate un poco ¿Quién? Hostia Pues nosotros Fuimos un chirlayo ¿Vamos? Una entrada al aire Voy para Vamos Voy a ganar Qué paradón, bro Vamos Esta portera ¿Por qué no van en bikini, ¿verdad? Van en trikini Todo es sexista el juego, ¿sabes? O sea, es mixto, pero Pero en la portera va en bikini ¿Sabes? Tío, no se me resulta dañado A los jodos, tío Putas chinos Bueno, chavalada Tú me pidas Me voy a duchar Venga, ¿eh? Se me da el hierro olímpico, ¿eh? Que queda arriba Venga, hijos de puta Qué rabo Que no pase, Jaime Sí Tú no la pierdas otra vez Tú no se da la vuelta Madre mía Qué pases Jame, Jame te ha violado Pero, bro ¿Qué son esos pases, tío? Jame te ha violado La negrita esa Mano Mira, ¿qué hace la portera, tío? La negrita esa Controlabas tú la portera, ¿eh, cerdo? No, no la he controlado He controlado con defensa ahora Es que no No vemos pases Es que yo no veo a gente Pero, 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 ¿qué hace? Si le das todo el L1 Controlas al portero o algo así Siempre controlas al portero de alguna forma, Charlie No sé cómo lo haces Sí, todo es culpa No, pero siempre controlas al portero de alguna forma Jaime, tenemos que hacer el tiro cheta Ah, esta ventana Joder, qué puta liada, tío Eso es, chaval Pero, ¿quién es ese pez? Si es la máquina, ¿no? No, soy yo, era yo, era yo ¡Dámela! Estoy atrás Tío, no sabía que la había pillado, tío Es que estos pases A mí se me ha metido eso Pégale 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 Todo lo que ha hecho, Charlie, ¿sabes? Me la llegó a fallar, bro Me la llegas a fallar igual, me la paga Vamos, sí Un gol, un gol, un gol, un gol Mítico cadereo, ¿eh? Del FIFA, tú Como una de gana, tío ¡Sí! ¡Bien, Charlie! Sí Suéltala Sí ¡Posa de mierda! ¡Sí! ¡Estoy solo! ¡No! Ayer no se le mete, tío Corre, Charlie ¿Qué hace? ¡Que no me da la vida! ¡Que no! ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡Que me ha caído! ¡Tío! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡No lo puedo creer, hermano! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! Te ha comido cinco metros, bro Me he comido un papel corriendo contra Pepe, tío Estoy solo Estoy solo ¿Quién es ese? ¡Es que yo pensé que es un enemigo! ¡Tío! ¡Le doy a la X! ¡Es que no vale, tío! ¡Es que no vale! ¡Quítate la puta skin de mierda, bro! ¡Que no! ¡Que ha sido porque yo estoy en Rusia, bro! ¡Que me da igual, bro! ¡Es que no se ve nada, tío! ¡Ah, tío! ¡Qué mierda, en realidad! ¡Qué puta liada! ¡Nos han vuelto a ganar estos, tío! ¡Buena platita, eh! ¡Me dio superior que tú, eh! ¡No haces un pase, cabrón! ¡Va, no! ¡Soy buenísimo! ¡Regateando! ¡Se metí a los dos goles yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo hago yo todo, tío! ¡No te jode! ¡No te jode, no pasas el balón! ¡Ja, ja, ja, ja! El último va a ser un básquet. Un básquet. Como el tío. Jaime. 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 y sacamos en el cuarta-cuarta. Vale. Puto basque. Nada, yo te hago triples desde nuestra cancha. Solo la pava, solo la pava de mi kit. ¡Ojito, eres tú el manguito! Es de calidad eso, ¿eh? Hay que perder. ¿Quién salta? Saltas tú seguro, ¿eh? Sí. No saltes. No, no, se salta automático. Y la vuelve a ganar, bro. Toma. Pues no. Fácil. ¿Por qué estoy a...? Estoy a backwards, bro. ¿Qué haces, bro? ¿Qué haces? O sea, se... Que se... Que se pueden hacer... ¡Pómela! Chali, se puede hacer regates. Lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto. No lo sabía, no lo sabía. Double team, double team, double team. Lo cubre adelante, cabrón. Venga. ¡Pómela! 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 No era mi intención. ¡Dame, Loon! Sí, déjala, déjala, déjala. Me ha pillado. Me ha robado. Es que yo soy de potencia, bro. No, ya. Es que no me acuerdo cómo dan los controles aquí. ¡Dámela, dámela! Con el cuadrado, tiras. Te lo chifo. Un chifalada. ¿Qué haces? ¡Pillame, Loon! Bro, acaba el cuarto. Chiquilla, pilla la A. Se trataba con el cuadrado, ¿no? Sí. Bueno, vamos ganando. Vamos, coño. ¿Has visto que se puede hacer nada? Ya me lo estoy imaginando. Finta y triple. Increíble. Ya me lo imagino. Vamos a hacer un doble... Sí, sí, sí. Campa atrás. Sí, sí, sí. No pasa al lado, cerdo. No de nada. No me va a pasar. Es que ¿por qué estás te solo, tío? Bueno, se los voy a defender algunos. Dámela, de vuelta. Es que, tío, quería hacer una loop, tío. ¿Cómo se hace eso, tío? Tienes que mantener pulsada la X y... Claro, tiene que haber alguien rematando. ¡Fuera! ¡Venga! Mira, veía ahora. No entraba en mi ángulo. ¡Vete para allá! ¡Vete para allá! Debajo de la canasta. ¡Joder! Lo ha hecho mal. Vale. No llega. Bueno, se ha tirado. ¡Ebajo de la canasta! ¡Ebajo de la canasta! Bueno, toma. ¿Qué haces? ¡Tira! ¡Tira! ¡Ah! ¡Deja de florituras! Me ha quemado el lagazo. No sé... ¿Te das el lagazo a ti? Sí, tío. Sí, bro. Floritura Johnson. Y además, cuando le doy al cuadrado, hago la de... Porcentaje, vale un porcentaje. Estaría guapo que haya varios regates, pero no creo que haya una más. No. Hay una, hay una. ¡Vámonos! No, es que no pasa, tío. No pasa. Ah, la había visto. Yo no la paso y tú la pasas mal. He dado dos, tío. Bueno, luego ya están estos que los pases campo a campo... Se complica. Eh, vaya lagazo. Dámela. Ahora, ahora. Voy, voy... Voy para allá, eh. Madre. Métete, métete, métete. ¡No me deja! ¡Pero vaya lagazos! Pronto, hombre. Claro que pronto, bro. Estoy pegando los lagazos. Venga. Sí. ¿Te la paso? Estoy solo. Este soy yo. Toma. ¿Cómo te, cómo te encuentro? ¿Qué haces? Y a la piel regote. ¡No me jotas! Nos está dando lagazo, tío. Sí, tío. Esto es... De todas formas, no sé cómo haces lo de la... En plan... Toma. Póngala. Oh, espaldiños. ¿Cómo jugamos? Toma. 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 Casi. Venga. Bueno. Bueno. Pues hacen un moro, tío. Nada que hacer, eh. Ni un punto, eh. Hay que mantenerlas a cero, tío. Tal cual. Y ahora tenemos el saque. Ahí sí. Ah, no. No lo tenemos. Ahí la tienes. Pa' ti. Bueno, es que... Un panazo, pero... Venga. Nada que hacer. Venga. ¡Qué buena! ¡Entra! ¡Póngala! ¡No! ¿Qué haces? Se apaga la luz aún. Me la he equivocado. O sea, no sé muy bien lo que hago. Entra, 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 entra. ¿Qué no puedo hacer a libs? ¡Dámela! ¿Dónde tienes? ¡Métela! ¡Oh! Aguantando la posesión. Nada increíble. Haciendo tiempo. Eh, lo de la libs no sé cómo va, eh. Estoy morrando. ¡Dámela! ¡Métela! 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 Se acaba abajo. Vale, fácil. Intenta 0 de la libs, pero no se puede, tío. O sea, es muy raro, bro. 11-0. Venga, ahora que hijos de puta. Ahora ya vamos 2-1, pero no. Ya. 11-0. Qué malita, tío. Es una puta casa. Nada que hacer, eh. Nada que hacerlo. Un voleibol. Contra este no lo hemos jugado. Ahora. Toma, 3 a la vez. Un voleibol y cerra más acá. Me he equivocado. ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? ¿Me está macelando? El gol de salir que me la chupe, tío. Ha salido uno, tío. Es un a uno, por favor 30 segundos Va, únete, tío Nah, se han pirado Por cierto, Don Sich está loco, eh ¿Qué ha hecho en el segundo? No sé, no Me refiero a por partido que se hace contra Argentina Ay, no, ya ¿Cuánto hay otro equipo, ahora? Vamos a jugar con los baseball, ¿vale? Baseball Ahora vas a ver cómo es Es una mierda, lo has dicho, ¿no? Antes Es raro, es raro Qué pesado, tío Yo con mi mando, además, lo tengo bastante jodido Porque vas a ver cómo es Mídate un poco los controles ¿Qué dices? No lo sabía, ¿no? Vamos, amor Vas a ver cómo es esto Esto es tan jodido, bro Es que no te puedo tomar en serio, ¿sabes? Un engañador No me estoy tan quitado Man ¿Qué es esto, bro? Es que Eligir una arriba Eligir una Pero El plan es súper Elegir una arriba Y luego elegir una abajo Toma Nah, esta la voy a pillar, bro Esta es tu que no Vamos No ¿Qué dices? ¿Qué dices, man? Tío, es que es imposible, tío Este juego es imposible ¿Qué dices, loco? Yo no entiendo esto, tío Hay nueve cuadrados Y es fallado, ¿no? Dos veces Fallado, tío 2 a 1 Es fallado, tío Es que Estoy tomando de mierda 2 a 2 Venga, pa' tu casa Pringao Es muy complicado, tío Entre mi mando y esto Es muy complicado Me queda uno, ¿no? Sí De todas formas Hay puto Baseball en Olimpiadas ¿No? No, no No, pillas No, pillas No, pillas No, pillas No, pillas Ahora es cuando yo hago Hump, run Sí Sí, has de hacer tú con run ¿Cómo es esto? ¿Hay que darle algún botón o...? Hay que darle a la X ¿A la X solo? Sí No, solo a la X, ni de coña Bro, es elegir el cuadrado en el que yo haya tirado La X ¿Cómo que elegir el cuadrado? Me giré el cuadrado Ese cuadrado Hostia, bro Es súper difícil, ¿no? Sí Sí O sea, es... Y encima... Pero ¿por qué se me laggea todo el rato, bro? A mí también, bro Claro, bro Lo pilló súper mal Claro El timing El del medio es súper joyo darle, ¿eh? ¿El medio? Bueno ¿No se puede hacer con las flechitas? No Corre Que lagaba esto Pero ¿por qué va tan mal esto, tío? No sé por qué va tan mal No me jodas De lo peor que he probado, ¿eh? Muy jodido ahora Pero es que también está guapo Que como se me... Se me laggea Y me da un bajón de FPS Es cada... Cada puto lanzamiento que me haces, bro No tiene sentido Que guay esto, ¿eh? Que guay esto, ¿eh? Dime que no son seis veces Yo no duro seis veces, ¿eh? Sobre todo porque no es divertido hacer ejemplos No me parece divertido No can't Es que, tío, no puedo, al centro no puedo, tío. Por mi mando para arriba y tengo que luchar contra él, hacer la fuerza necesaria. Él es un cerdo. Venga, a ver. Voy a traer un baño. Uf, chiquilla, eh. Santana. Sabía que se iba a ir fuera, tío. Que no se iba a ir fuera. Sí, no se iba a ir fuera. Vayamos, esto es perfecto. No. Se te la hundida por el culo. Venga. ¡Vamos! A ver si te pillan antes. ¿Qué dices, bro? Es que he visto que no se han movido. Qué rabia, tío. Es imposible. Es imposible. Jotapia. ¡Otra vez, tío! A la cara de ese chiquitollas, tío. Es que no se puede, bro. ¿Cómo se hace esto, tío? Siempre es imposible, tío. Lo bueno es que, sí, también. Luego, a la partida de la tercera, así, si bien que no hemos hecho ninguna, nos ponen uno en primera y otro en segunda. ¿Ah, sí? Esto te lo has jugado, eh. Bueno, jugué una vez con penales y dijimos, madre mía. Pero lo has hecho seis años antes. Ya, pero es que se me laguea. En plan, parece que va a venir súper rápido, bro. Y da tres lagazos antes de venir. Un poco lenta, eh. Perdón. Esta la pillo yo por mis huevos. Va más alta que... Hombre, ¡corre! No, no. Se te lo vi... Ojalá se lo hubiera escapado, bro, como me pasaba en la Wii, bro. No puede, de hecho, es guarro. No, no. Es que te haya puesto fácil, tío. Te voy a poner una fácil, va. No, no he podido. Lo he intentado. No, fácil. Madre mía No, no, no Me queda bueno, chaval Román Tu puta casa Es un atrao, bro Madre, qué suerte Qué suerte, hermano No, ¿qué dices, bro? Una bola más y me voy a mi casa, tío Me da tu puta casa Hazme ser tonto, tontito Me da tonto Una pena, ¿eh? ¿Ya? ¿Me voy ya? No, me quedan en la última Te voy a hacer un homeroom, chaval Te la pongo fácil ¿Va a votar? Sí, sí Corre Corre ¡Pero pírala! ¡Gírala! ¡Qué barrio! ¡Sí, ya la vi! ¡Vamos! Ni siquiera veo dónde va a ir Vete a tomar por culo Joder ¡Qué cerdo! ¡Qué cerdo! Corre ¡Qué hijo de gran puta! ¡No llega la zorra! ¡Que te follen! ¡Que te follen! ¡Que te follen! ¡Que te follen! ¡Que me pasa en el bate! ¡Que me pasa en el bate! ¿Tienes la oportunidad de hacer el... ¿Cómo se llama? ¡Homerun! ¡Sí, pírala! ¡Venga! ¡A correr! ¡A correr! ¡Aus! ¡Fabash! ¡Noooo! ¡Aus! ¡Aus! ¡Qué rabia! ¡Aus! ¡Aus! ¡Como le he dado tan mal! ¡Puta guarra! Te lo había hecho con curva, ¿no? Me sorprendió hasta que le hubieses dado Y no sé por qué ha ido este retrasado ¡Vamos España! Eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Eh! 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 ¡Tardo! Joder, esquiva recta No, me va muy bien, ¿eh? Es que, tía, no entiendo cómo... No entiendo cómo puedes... No sé... Hacer algo ¡Hoy va! ¡Va buena, ¿eh? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, tío! ¡Vamos, saluda! ¡Vamos! ¡Vamos, saluda! ¡Vamos, España! ¡Vola! ¡Ah! ¡1 a 0! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué haces? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de pasar? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, Charlie? ¿Qué ha pasado, tío? Creo que te has movido, bro, y... ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho, Charlie? ¿Qué? No sé qué he hecho, no sé qué he tocado Tu compañero empezó a correr, bro Empezó a correr Y has dicho, a ver, tú eres tonto, ¿no? ¡No! Hazme bolas, bro, hazme bolas, bro ¿Cuántas llevo? ¡Una a una! ¡Joder! ¡Me he preparado aquí! ¡Dos a dos! ¡Dos a dos! ¡Pedazo de mierda! Lleva a dos No podía hacer nada, no, era... Al centro no hay llego, ahora Al centro no hay llego, tío ¡Let's go, chaval! ¿Qué has hecho, tío? ¿Pero por qué has empezado a correr? Me he rayado que flipas Y me he dicho, pero ¿qué hace, bro? ¿Qué estás metido en sprint, algo? ¡Sanz! ¡Ah! Una pena No quería esta, tío, qué pesadilla Vamos A tu casa Estaba nada de darle, tío Ojo Que soy yo Cómo lo sabe la gente, ¿eh? Este es feo Este soy yo Este soy yo Toma, a tu puta casa, hermano Mira, como gorro La cojo La cojo La cojo ¡No! Pensaba que se iba a rayar, qué feliz Me había pasado, no sabía que tenía que hacerlo yo ¿En serio? No, me he ido hasta el cuadrilátero, tío Perdón, mira, se me ha escapado Uno a uno Strike, ¿por qué? Pues porque has bateado y no has dado nada, ¿no? Se ve ahí afuera, tío ¡Puta! Ahí está un poquito más lenta, perdóname Perdóname Buen cerabio, nos está marcando ¡Jonrones! 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 ¡Ay, hijo de mal! El jonran, bro, es jonrones Pero esos putos son normales, ¿o qué les pasa? ¡Jonrones! ¿Eres tú, bro? ¡No! ¡No! Le he tirado en medio, bro, es que no lo... ¡No! ¡Se va! ¡Se va! Falta Sí, cuenta como Strike ¿Me cuenta como Strike? Sí, bien Lo de toda la vida, de tirarlo o no en él Gracias por darle Otra vez, tío ¡No, no, no! ¡Tu puta casa! ¡No me la he muerto, tío! ¡Jajajaja! ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder, me había reventado, bro! Hmm, ya ¡Joder! ¡Hijo de la gran puta! ¡Uf, uf, 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 uf! Perdona, es que se ha caído un poco, ¿sabes? Tu puta casa Con la barbita de pedear hasta que me he ido Mira, soy, ahora mismo soy un pitao de leche Venga, empiezo Mola 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 A tomar por curva ¿Cómo puedo predecir la bola curva? Es porque ahora siempre hacía el mismo la hora. ¡No se batear en medio! ¡No se batear en medio, tío! ¡Qué malo! ¡Qué oportunidad, eh! Me veo ya más... No, no, pero es una mierda. Sí, sí, sí. Me veo como que puedo darle en esta. No sé por qué. Antes casi lo consigo. ¡Madre mía! Montero le da. ¿Qué? ¿Sí le he dado? Casi momento justo, bro. ¡Para ti, lo cobo! ¡Píjala! ¡Qué hacéis?! ¿Qué hacéis?! ¿Qué hacéis?! ¿Qué hacéis?! ¡Qué hacéis?! ¡No puedo creer! ¿Qué hacéis?! ¿Qué hacéis? ¡Sí! Píjala, 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 pía , pía Se me ha movido, bro Se me ha movido, bro Se me ha movido, bro Fuuuuck Ta 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 Te pillas, te pillas Se va a mi casa Se va a mi casa Se va a mi casa, bro Va mía, me has votado otra vez Puta guarra Vamos, vamos Vamos, cambio ya No, me quedo una, me quedo una Eh, Román, te vas a ir calentito GOL ESPECIAL Que no hayan sido iluminaciones, coja. Joder. Ovega. Pa, 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 pa. Todo mal. Sabía que se iba a mover, tío. Momento perfecto, eh. Le habría reventado, bro. Me ha hecho daño un poco de mano, bro. Tampoco payaso. Playdísima, eh. Playdísima, eh. Que no voy a hacer nada, mi me tomando, tío. Si, si, si. Tomajito, eh. Mira, a mí que es para, para falta o co... Llegas. Cogerá. 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 Vamos, vamos, eh. Uh. Nah, tío. Qué mierda es eso, tío. Es que mi cámara ha votado, pero a ti no te... ¿Ves? No tengo para nada, tío. Es que... No. Rapidito, eh. Desfilando, Charlie. Te ha habido un momento que se han unido tres personas a mi directo, ¿no? ¿En serio? Sí. A ver, estábamos cinco de repente y yo, eh. No. Se ha ido fuera, tío. Qué suerte tienes. Esta siempre se te complica, eh. Un poquito más lenta. Se va fuera. Bueno. Corremos. ¿Qué dices? ¿Se ha votado adentro? A tu casa. No, no lo elimino todavía, tío. Ahora sí. Ha votado, supuestamente ha votado, eh. Sí ha votado. Vaya. ¿De dónde iba? Estoy corriendo, ¿sabes? La tontería otro día. Momento perfecto era, ¿sabes? Una pena. Es que ha sido mi mando, ¿eh? Literalmente te la quería dejar ahí en el centro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Otra vez, tío. Uuuy. Te queda una. Asegura. Son cuatro, Cam. Sí. Son cuatro, Cam. Son tres. Son cuatro. Son cuatro, Cam. Son cuatro. Es poca idea de béisbol tienes, tío. Tú tienes mucha, no te jode. Juega la güey, tío. Gracias. ¡Corre! ¿Qué haces, tío? Es que es de puta coña esto, tío. Es que es de puta coña esto, tío. Pero tengo una piba ahí en... ¿no? Sí, 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 la tengo ahí en base. ¿Por qué no puedo batear en plan con el este dorado, bro? Que si la pego es que la... Si mantienes el uno, lo chetas. ¿Ah, sí? ¡Ah! No puedes girarlo. Vale, eso no lo sabía. Es que no te lo he dicho porque es inútil, porque no puedes girarlo. Entonces, totalmente suerte. Me he quedado ni cerca, ¿no? Pero es puro, entonces... ¿De qué te sirve hacer eso? ¿Sabes lo que te quiero decir? No, pero si tienes la suerte de que te cae ahí, bro. Pero yo tuve la suerte de que me cayó ahí, pero... ¿Y qué hiciste? No le dije al audio. Ah, eres tú. Ahí no está cargado, no te sirve de nada. Sí, un poquito más. Hay un poquito de algo, ¿no? Aún debe... ¿O no? No sé. Tengo la sensación de que es ahora. Aaaaaaah. Qué aburrido al final se convierte esto, tío. Cero, 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 cero. Madre mía. Nos da... Hemos dado 5 golpes en 3 golpes. Un poco pronto, ¿no? Hace un poco un año antes, tío. Tengo la 1. 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 Nada, splitter. Un poquito arriba y confundimos. Nada, increíble. Jeje. Jeje. Momento perfecto, pero falla totalmente, tío. Nah, me estoy viendo un pitcher increíble, eh. Cagada. Corre. Tu, 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 tu. ¿A dónde vas, loco? ¿A dónde vas, amigo? No, tío. La pillo. ¡Buah! ¡Momento perfecto! Pensaba que lo había dado, bro. Pensaba que lo había dado. Momento perfecto, tío. Cagada. Gracias. Ah, tú sí, ¿no? Yo se la paso a mi abuela, pero tú sí. Es que te sueles enviado al otro, gilipollas. Joder. Cae más rápido tus eliminaciones, eh, Charlie. Es que, tío. Es que, tío. Es que yo te voy a luchar con mi mando ahora. Sí, tío. Venga. Me cago, me cago. Bueno, no lo entiendo. No. ¿Qué mierda es esto, tío? Es que... Es que es de coña, bro. Pásala, tío. Es que es de... Es que es de... Es que es mi puto mando, tío. No me deja pasar de ahí, ¿no? No. ¿Qué hace, manito? O sea... Fuera del cuadro... Cuadro de fuera, ¿sabes? ¿Qué tal? No te imaginas, tú. Jajaja. Tío, no la vida, así, eh. Ay, perdón. No. Es que encima, ¿cómo sabes cuál va a ser la bola, sabes? O sea, no puedes... O sea, no puedes... Esto se te complica. Ojito, veo ahí un espacio en blanco. En mi mano, ¿no? ¿Lo dices? Jajaja. Es que... Es que... En la cámara de la calidad, ¿sabes? Es como que... ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Por qué? Está safe, está safe. Ah, vale. Lo haces a pues... No, no, no. He descubierto cómo se hace con el círculo. Ahora he reventado todos los botones para... Me ha penado esto. Que a mí me ha ido el labio, tonto. Sí, fíjala. Pa' ti, bro. Te la doy. No me lo puedo creer. Y el otro no avanza, eh. El otro se ha quedado en primera base tan a gusto, bro. ¿La tengo que controlar yo? No. ¿Eh? No. Tan como hago que corra la zorrita. Tira bien. Tira que no te la coja, hombre. Es que no sé cómo se hace eso. Es que mira, te cae ahí. Claro. Me vas a decir a mí que te cae, ¿no? Siempre... La mía bota... Bota y te va la mano, bro. Pues nada. Increíble. Ahí voy, ya. Creo que no se ha acabado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ves? Ahora tenemos primera y segunda base, ahora. No. ¿Y por qué estás con el bate así, bro? ¿Qué haces? ¿Pero qué habéis hecho? Estos putas... Es que tengo mi oportunidad de... De batear, ¿verdad? En plan de conseguir... Es que no puedo, tío. Es que no sé hacerlo ahora. Es que no puedo... ¡Carre! ¡Carre! ¡Por tu puta madre! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue! ¡No, tarde! ¡Sigue, sigue! ¡JESPORQUE! 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 No me lo puedo creer, Lesslie. No me lo puedo creer, Lesslie. ¡JESPORQUE! Ya lo he entendido ahora. Mira, con el 2-2 triángulo... triángulo, haces que corran. Y con el R2 triángulo haces que vuelvan a base. Lo que me ha pasado a mí ha sido que me han dado a uno. Me han dado a uno, lo has pillado y al otro lo he mandado a volver. Entonces, cuando yo golpeo, obligo a que alguien corra, ¿no? Si no, no hago nada. Cuando tú golpeas, si bota, en plan, si bota, corren. Si no, no. Pero les tengo que decir yo que corran con el R2 triángulo. Si quieres que corran antes. Vamos. Eh, quiero el bate dorado, bro. Ya lo has tenido. Voy a acabar de tener. Cuidado, gafotas. Gafotitas este. Bueno, que no, hostia, gafotas. Se va a crear un splitter, bro. Manos, que da igual lo que haga. Si no lo puedo golpear. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Dale, 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 dale. Ya los... ¿A dónde vas? ¡Safe! ¡Safe! ¡Vuelta corriendo! Verás vuelta a base, tonto, ¿no? Sí. Pero bueno, así no me lo has eliminado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esta la he repitado! ¡Nah! ¡Llega mi niña! ¡¿Pero qué hago el carro?! ¡Tonto! ¡Aa, jajajaxaxx! ¡Jajajax! ¡Aa, jajajaxx! ¡Aaah! jajajaxx! Ay jajajaxx! Y, mira, se da la gracia, bro. Lo he pillado, lo he pillado… Yo no. Yo no lo he pillado… Tu tienes que decirle siempre que corra, si no lo agarra. Esta me la he comido totalmente, pero es muy rápida. Es que... ¡Mierda! A la mini voy a decir que corran, como unos cerdos. Como hacer un golpeo bueno. ¿Están en última masa o en segunda? ¿Tercera? Segunda y tercera. Segunda y primera, perdón. Ah, vale. ¡Más! Pero el mío, ¿no? Un eliminado. Un eliminado, vale. No me ha rentado nada, pero bueno. Te has quedado igual, bro. No te mueves, eh, amigo. Lo había pillado, eh. Eso sí, como me has hecho una... Una pena, no puedes girar. Ah, es que eso lo ves, ¿no? Claro. Jajaja. ¡Pero man! Venga, soy yo, hijo de puta. Yo, tú. Tontito. Que ve la camarita, ¿cómo va? ¿Eh? Ay, ay, amigo. Perdón, se me hace mal. Vamos, gordo. Vamos, gordo. Vamos, gordo. Te lo has tirado, hermano. Uno abajo, otra izquierda, otra derecha. Es que así no es posible predecir nada. Vamos. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Sacrificamos. 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 Qué suerte, hermano. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sigue! 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 ¡No! ¿Qué hago? ¡No! ¡No! Vamos. Con la gran ninguna he ganado. ¡No! ¡Es el tercero! ¡Vamos! ¡Es el tercero! ¡Es el tercero! ¡Es el tercero! ¡Es el tercero! ¡Entraba otro! Con la gran ninguna he ganado. ¿En serio? Mira cómo está este bate, bro Mira cómo está Calentito ¿Cómo pretendo adivinar que una apertura... Mira, vas eso con eso Y se va fuera del saldo, ¿vale? No se va fuera, se va fuera del estadio, tío ¿Qué te esperabas? ¿Que quieras? No Sí Pero, tío No sé cómo golpear en la vida, tío No sé cómo golpear Mierda Es que no puedo dar a eso, tío No le puedo dar Es imposible Mano Esta es mi última oportunidad ¿Te imaginas que algún joven... Vuela rápida, ¿eh? Vuela rápida, barriga No le perfection sava ¡Sí! Sí, 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 sí No te tengo que ir en nada, tío Puto asca de vida, tío Que asca de juego Que divertido, que divertido cuando nos han puesto eso ahí, tío Venga, hasta luego Hasta luego, bro Hasta luego A ver ¿A extraer las partidas? ¿Qué trofe manda? Partidas rápidas Bueno, Jova, sin placer A Time Living No me llames, bebé, cerda